Este 12 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Madre, una de las fechas más importantes en nuestro país que sin lugar a dudas se ha convertido en una de las fechas comerciales más importantes pero que tiene una trascendencia histórica que busca resaltar el amor y la entrega de cada una de ellas. Por eso vamos a preguntarle a las personas cuál es ese plato o esa comida que siempre les recuerda a su mamá. Acompáñenos a ver qué nos dicen. Me recuerda la bandeja paisa porque mi mamá me la hacía bastante cuando yo era pequeña y de hecho es una de mis comidas favoritas. Los fríjoles porque los preparaba como nadie, le ponía todo el amor del mundo y le sabían como a nadie, los preparaba súper rico. El sudado de pollo porque siempre me lo daba cuando era niña, de hecho yo aprendí a hacerlo por ella. El plato que más recuerdo de mi mamá, el arroz con pollo. ¿Y por qué lo recuerda? Porque es de la zona del Quindío, mi mamá lo hacía y le gustaba mucho. Cuando yo me gradué del colegio en 2016, mi mami me llevó a comer sushi. Fue la primera vez que las dos comimos sushi y lo odiamos. La primera vez lo odiamos, fue horrible. Pero ahora que voy a comer sushi y que ahora me gusta mucho la recuerdo a ella y son recuerdos bonitos ya que no está. Entonces es una manera de conmemorarla a comer sushi y que ahora sí me guste. Bueno, el plato que más me recuerda a mi mamá tal vez el ajiaco. No sé, lo hacía con mucho amor, con mucho cariño, era muy rico y nadie lo hace como lo hacía ella. Ahora déjenos saber en los comentarios cuál es la comida que más le recuerda a su mamá. Los leemos.